Anto dag meses de la fina de septiembre, Sabade, el pequeño ocatis reencontido con Hasegawa Akiko, la filino de la conata japana esperandistino, Verda Mayo, la culmena habisnó con la pequeña lingua de cultura universitado, que audires circa o trídex personas, la rancontillo ocatis prolazido de Hasegawa Akiko, que hubo des ranconti chinein esperandistoes, por esprimis dien dan temon ao iliai ceopo ispia tenpai, rikili shi prezizigis dum lakunveno man, shi confidis dien de ziron a Ustui Hiroyuki, japana redactor de eopopola chenia, que hubo contactis sin endumio dektu o gade de la terciara jubileo de la nazquillo de Verda Mayo. Ustui si avise trastornis d'un desidon a la pequena esperandaso cio, Boe A, que hubo consentis o cazigila condenos. La rancontillo comencidis dielanawa ganduono, dubla presidio de Wang Yenqin, vicepresidanto de Boe A, unui Ustui Hiroyuki concize prezintis la fonon de la rancontillo, que poste salutis hassegaba a kiko, kies china nomo esas liu xiao lan, kwangam si akiris japanan shataneson ganun lodas en japanio, siya unua lingvo esas al china, char si isen kreskis en chinio. Si negona siya in japanan patrinon, Verda Mayo, negu cinan patrinon, char ili amba for pa si pro mausano, diam si angoro esistio comonata bebo. Si tam e'n fami, que si nun bone comprenan la signifo de ili ai laboro i por pa so. Si an saluto, unu du foyo ininterrompitan pro emotijo, seg vis paroloi de diversa china espertisto. Tan xiu du, yama viscez redactorrino de eo bo polachinio, rememoris yama in veterana in esperatisto in chinain, kios yelai shi, gai chang kichon, kios y javis intima in rilato in cunverda mayo, que siya eslo. Chau pao tu, vis prezidando de la tianxin la esperatazo cio ciri, que ogni barme bonvenigus jasegaba a pico en tianxin, kai hanzu, andau a prezidando de la sama a fos cio, donatis au shikio que mi preto in filo urbo en esperanto. Kio intermedo interdiversa e salutoi, o cadis hango declamado de la poema, Paz pa Colombo, kio un verquis que detisis al verda mayo, eo pin, korea esperatisto. Oni legis la poema en la china, que ya pana traducos, kai en la esperanta original. Tiene de la rincontillo. Chau huoli, generala secretario de Poe A, rimarquigus que Poe A esos por eterne cimo, por kate gaba a kiko. Pocitio la che estando i kune fotidis, kachir gao yela degdua finidis la emocia rincontillo. Pocitio la che estando i koi.